entre hidrato de cereal y hidrato de tubérculo son hidratos de carbono muy similares y el cereal suele tener un índice glucémico mayor el hidrato cereal puede ser un trigo por ejemplo tubérculo podemos ir a las patatas o boniato por ejemplo entonces suele ser un índice glucémico más bajo el tubérculo pero son dos hidratos de carbono en ese sentido no similares pero que podrían tener el mismo beneficio solo que el tubérculo tenemos más fibra es parecido pero tiene menos índice glucémico y tanto por ciento de hidrato es bastante interesante y un índice glucémico más bajo vale a menos que sea un cereal integral puntual la glutamina cuando tomarla para qué sirve para servir es bastante complicado explicarlo todos los beneficios tiene muchos beneficios tienes un vídeo en mi canal de youtube que que ahí te molará explicando un poco los beneficios así rápido entonces a grandes rasgos ayuda a mejorar la mucosa intestinal ayuda a regenerar esa mucosa intestinal que puede estar dañada por uso de antibióticos o vómitos o diarreas etcétera y ayuda también a regenerar esa mucosita y también tiene un efecto de regulador de hormonalecimiento lo que es muy baja ese efecto es muy bajito pero bueno y también pensar que es el aminoácido que encontramos mayor cantidad la fibra muscular con lo cual es un recuperador muscular muy interesante siguiente pregunta aprovechamos mientras se conectan y la dejando aquí por favor la actual búmina a ver si puedes especificar un poco cabezas charneco es algo muy interesante muy interesante piensa que es una fracción de la proteína muy interesante con muy buen muy buen muy buenos macros un buen tanto por ciento de proteico sea perfecto vale ya está beatriz y dani por aquí vamos a comentar a ver si se pueden comentar hola bueno qué tal cómo estáis cómo va estáis estáis vivos aún estamos hemos terminado ahora de dar clase así que casi ya ya no por eso estaba aprovechando para contestar unas cosillas os presento en un momentito vale y arrancamos que sobre todo lo que estaba diciendo antes es interesante que aprovechéis ahora el perfil que os voy a dar de ellos pues un perfil bastante único nuestros directos ya que aprovechar y meterle caña a ellos dani y vea dos cracks dos referentes en crossfit entrenadores que me encantan tienen el crossfit de torre en barra y el le vendréis o sea que ya sabéis dónde podéis ir a entrenar cuando acabe el confinamiento y interesantísimo que aprovechéis ya que yo traigo mejor deportista de aquí de fútbol de alto rendimiento pero no traigo de crossfit ni traigo de otro deporte porque normalmente no tengo amistades ahí aprovechar aprovechar para para machacar las preguntas a ellos ahora en el momento de entrenamiento de lo que estáis preguntando estos días ejercicios que para suplir para trabajar este músculo sin pesos no tengo material aprovechar con ellos dos que son dos cracks que os pueden responder eso muchísimo mejor que yo y aprovechar para todo tema de crossfit que sois preguntas que me machacáis mucho pues ellos mejores que ellos no lo van a contestar nadie o sea que aprovechar para meterle caña y bueno aparte de cracks son amigos ya desde hace bastante bastante tiempo desde la época de ponte más fuerte que ya ha llovido ha llovido ya o sea que que hace tiempo que nos conocemos esto es lo bueno es no perder la amistad después de tanto tiempo pues oye cuando has empezado a hacer crossfit eh yo desde estuve en madrid se me fue un poco la cabeza en plan me dije voy quiero quiero cambiar ya está aburrido el gimnasio y en madrid probé en ahora no me acuerdo en boadilla boadilla creo que es crossfit tam que lo llevaba justo un ex jugador de rugby empecé a entrenar y me moló un montón acabé hecho polvo los primeros días pero encima venía de comer en madrid y tal bien acabé hecho polvo el cardio bien lo que claro o sea sí que es mejor correr y todo lo que quieras bien o sea al fondo bien pero claro meterme a lo mejor en ejercicio claro pero en ejercicio metabólico y la coordinación que yo soy malísimo coordinación claro lo pasaba fatal y aparte me ahogaba o sea yo correr vale pues me va a hacer hacer 20 burpees y correr pues ya no te aguanto tanto pero el tema coordinación te lo has notado o no te lo has notado sí que he mejorado sí pero que soy reflejos y coordinación es lo primero que se coge también sí pero por lo menos otra diferencia con miriam miriam es muy coordinada viene de la gimnasia rítmica y es muy coordinada y le explica la técnica las chicas suelen ser más coordinadas que vosotros yo también cuando das clase te viene un chico o te viene una chica la chica lo suele pillar antes pues a mí me da mucha rabia eso porque llega o sea empezó más tarde que yo se engancha un montón ya estamos en las clases virtuales también y es que el tía técnica el doble rápido que yo encima le mete el doble de caña o sea bueno y movilidad o sea si tiene movilidad tiene la mitad ganado ya yo es que por ejemplo lo que llevo muy mal es que nada ha mejorado algo pero es lo que peor llevo se lo veje de squad o sea es que yo no tengo de aquí no tengo o sea no tengo pobre chicos míos si miras las historias de ella y míos ahí entrenando hemos hecho exactamente lo mismo lo suyo es precioso y lo mío es una mierda y era el mismo ejercicio es movilidad cuando venimos de yo aparte yo llevo ahora llevaré 11 años de gimnasio y si que es verdad pues que he estado haciendo rugby venía del básquet venía del ritmo pero no tengo esa movilidad de decir de trabajarlo ahora mejor ahora mejor pero es que antes ya digo un overhead no lo hacía ni con el peso de la barra ahora ha mejorado algo sí 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 totalmente mira el overhead es una cosa que ahora sí que puede mejorar la gente en su casa haciendo sobre todo si alguno de nuestros chicos está por aquí ha decidido conectarse por favor con un palo de escoba podéis hacer un overhead maravilloso y cuando me vengáis cuando volvamos vais a hacer un overhead como Dios va a dar y aplicación de movilidad hay una aplicación muy buena para hacer mobility que te pone 22 minutos creo que es el programa largo cada día y en un mes es que algo que quiero romper con vosotros es el mito este de que lo estoy viendo mucho es no tengo material en casa yo tengo suerte que tengo un buen gimnasio de toda la vida de 18 años no tengo buen material podemos entrenar y es que yo los entrenos de crossfit que estoy haciendo estos días es con una mochila mejor con botellas de agua o mejor con el palo de la escoba es que realmente que entienda la gente que podemos trabajar y hacer un entrenamiento muy duro y muy cañero metabólico obviamente mejor no puedes hacer un ejercicio de RM obviamente puedes hacer muy cañero sin nada de material y es lo que quiero hoy romper con vosotros sobre todo porque es que la gente tiene en la cabeza eso aún que no, que no, que no sí que es verdad que si tienen material espera que han preguntado de cuál es la aplicación se llama GoWatt 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 vale sí, o sea, es una maravilla además ahora no sé si seguirán pero tienen 40 días de prueba gratis y nos invitan en su Instagram o sea GoWatt Mobility First hay un código que lo tienen por ahí puesto anunciado se llama Community algo así de promoción que si no lo tienes que ponerlo primero antes de registrarte sí, lo explican en su Instagram de todas formas vale es que no es lo que digo si es el momento ahora en la cuarentena de hacer algo es de ponerse las pilas y decir me voy a acercar al objetivo que quiero o sea, el objetivo de voy a conseguir la forma que quiero voy a comer la comida obviamente puedes comer y puedes disfrutar tu pizza si te vas a hacer como quieras pero si es un momento para cuidarse es ahora y para entrenar ahora entrenar es diferente pero se puede y sobre todo hacer lo que no hacemos normalmente porque cuando vienen a entrenar cuando tú vas a entrenar incluso nosotros cuando entrenamos no tenemos tiempo para estirar para movilidad o sea, no tenemos tiempo porque tenemos que dar clases porque no la casa lo que sea ahora es el momento de estirar de trabajar esa movilidad que no trabajas porque la gente viene hace el GoWatt y dice no me sale el overhead porque no tengo movilidad y se va pero no se queda y dice voy a hacer un poquito de trabajo de movilidad ahora es el momento de coger y decir vale, me falta movilidad en el hombro ¿qué hago? me pongo la aplicación me pongo el YouTube que el YouTube lo tiene todo y digo vale, voy a ganar movilidad de hombro pues te pegas 15 minutos 20 minutos cada día que es que no tienes que estar 3 horas 10 minutos 15 minutos venga el hombro venga arasí arasá o sea, es una maravilla eso ahora es el momento claro y es que eso o sea no pedimos una hora mejor 15 minutos cada día que nada ese cada día o sea, es que al final todo suma si puedes meter la hora perfecto que metas la hora pero si no pues todo suma todo suma es que eso es lo que quiero y déjame añadir que si mejoras ahí cuando vuelvas la barra no va a pesar tanto o sea, va a pesar porque nos va a pesar pero de verdad que ese overhead o ese snatch con ese plus de movilidad que hayamos ganado en este tiempo va a ser muchísimo más fácil que incluso el primer día que empezamos luego también por experiencia propia yo estuve usando esta aplicación cada día le metía los 22 minutos y sobre todo con los que somos tiesos como yo o como tú que dices que de aquí no puedes pasar cuidado con forzar demasiado o sea, no hay que ir muy poco a poco porque si bien estás rígido y le estás dando cada día estirando 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 22 minutos yo cuando estuve probando esta aplicación es la única vez que me he roto o sea, me he roto rotura muscular de un centímetro cosas pequeñas pero ¿por qué? porque quería ganar tan rápido que igual le estaba apretando demasiado y de pasar un músculo rígido a un músculo demasiado elástico la fibra no le da tiempo a coger esa elasticidad o sea, ¿qué recomendación? estirar pero sin sufrir que es un estiramiento cómodo ¿vale? sobre todo como ha dicho el Sánchez que estaremos hasta el 19 lo más posible tenemos bastante tiempo para tomarnos calma y hacer los estiramientos bien o sea vale pues arrancamos con las preguntas ¿vale? voy a priorizar sobre todo mira justamente han preguntado aquí ¿qué es el overhead? overhead de Squat es cuando haces la sentadilla con la barra arriba ¿vale? con la barra arriba y una sentadilla en vez de tener la trasera es la sentadilla más difícil sí mira está está nuestro entrenador de altero por aquí y este es el que nos da caña y el que se echa la mano a la cabeza cuando me vea a mí a ver eh 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 voy a enfocar sobre todo en las preguntas que sea interesante y que sepamos contestar por favor mira voy a hacer un overhead de Squat para que lo vean sí ahora voy hombre me pongo pero aquí no me van a ver está muy cerca la pared mi ritmo los watts es bajo me cuesta mucho mejorar ¿qué suple? ¿qué suple normalmente recomendarais vosotros para un perfil de más bien adulto 47 años? ¿qué suplementación recomendaríais? yo lo doy desde mi perspectiva si es a nivel de de cardio que le cuesta mucho sufrir el cardio eh nosotros por nuestra nuestro eh nutricionista nos lo recomienda eh la betalanina que sabemos que retrasa un poquito la fatiga y tal sobre todo eh más que nada la betalanina solo no va a hacer nada lo que hay que hacer también es sufrir coger una máquina de cardio o la que sea o la coma o el skipping y sufrir y ese sufrimiento aparte de un WOT más la betalanina cuando estés en un WOT y la hayas entrenado entonces ahí notarás eh mucho la mejora si le falta un empujón lo más natural de todo y lo más barato la cafeína la cafeína en café eh yo por ejemplo soy muy tolerante a la cafeína me tengo que tomar pastillas de 200 miligramos ella con el café se pone como una cabra y hay veces que me tomo el café pero me hago pasar la pastilla con el café incluso o sea que eso depende de la tolerancia de cada uno sí claro entonces cafeína como estimulante te da ese plus sobre todo a final de semana eh yo por ejemplo la tengo que tomar porque estamos a viernes tengo bujeta estoy cansado quieres que no te vas aplatanando ayer hice torrija dorme tú me das cuanto entonces necesito ese poquito de empuje entonces cafeína y betalanina yo creo que para aguantar ese poquito va bien son dos tops son dos tops o sea totalmente totalmente de acuerdo incluso ¡Hugo! diría que a lo mejor él añadiría la creatina a lo mejor ese como efecto de momentáneo yo creo que has dicho el más top y a lo mejor podríamos añadir pero que no tiene tanta evidencia en CrossFit tema de citrullinamato arginina pero la betalanina yo creo que betalanina con bicarbonato solo bicarbonato también es otro que sabe tomar dos, siete, diez, quince gramos que es bastante molesto pero betalanina eso no lo puso no lo puso en competición pero necesita una adaptación también aparte que está malísimo yo lo tomaba pero a nivel esto macal me generaba alguna pequeña molestia es que es normal es que pensemos que el bicarbonato es la sal de fruta es típica entonces partimos de que para que se haga una carga bien se recomiendan dosis de cinco gramos hasta quince gramos entonces hay que tener cuidado con personas con problemas renales y obviamente meter una alcanza tan bestia no es que se debe pero ya lo has dicho realmente la betalanina la gente que no le desamoleste la parestesia ese picor yo creo que es de los que mejor mejor podemos podemos tener o sea totalmente y la cafeína lo que dices tú o sea si que se han visto que hay dos tipos de gen que es el adora dos y el adora dos y el zip uno a dos que son los que son respondedor y no respondedor que si tienen la suerte de Bea pues bueno perfecto y si no pues a tomar un poquito más no yo soy anti anti suplementación o sea no por nada no por nada porque se me olvida tomar cosas y solo tomo creatina bueno miento bueno ahora por la noche estoy tomando siempre lo digo mal magnesio si es que siempre digo calcio tomo magnesio y tomo ahora empiezo con la saguanda vale y la verdad que soy muy nerviosa tengo bastante ansiedad y la verdad que lo he notado mucho la saguanda es que la guanda la guanda es de las más potentes para reducir el cortisol las ha sido a topar magnesio es un relajante muscular pero no es tanto tema anímico y las guandas si que tiene mucha evidencia la probé recuerdo le comenté a Dani la probé una vez y me levanté como un día creo que la tomé por la mañana mareada como drogada y la dejé dije no no me gusta es que no me gusta tomar cosas entonces luego lo dijo él y digo venga vale voy a dar otra oportunidad pero la voy a tomar por la noche y oye de verdad no llevo excesivamente tiempo llevaré dos semanas y lo he notado desde el segundo día no te digo el primer día porque sería venirme arriba pero desde el primer día una calma mental ¿eres hipotensa? no pero sí que he sufrido ansiedad y estrés y bueno tuve mis ataques tuve un par de ataques de ansiedad de pánico y nada bueno ahora ya normal eso me fue hace dos años pero sí que soy una persona muy activa y rum 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 y la verdad que no es que ya te digo has sido topal con la mejor yo creo o sea con las guandas de las más potentes yo obviamente sí yo considero que la pregunta van a decir la voy a leer ahora yo creo que sí vosotros lo explicaréis mejor ¿se puede una sesión de crossfit estimular todos los grupos musculares ya sea combinado AMRAP Tabata EMOM tres puntos la sesión de hoy la sesión de que acabamos de hacer en uno solo ya lo haces en uno solo ya lo haces hoy hemos hecho las tres hemos calentado con un Tabata hemos seguido la parte de puerta con un EMOM y hemos hecho el WOD que era un AMRAP que son máximas rondas y luego hemos hecho un EMOM también pero bueno por time pero EMOM sí en formato EMOM o sea hemos hecho todo y de verdad que han estado una hora justa y lo han hecho todo 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 o sea no se han dejado nada hoy y ahora que tenemos tiempo lo que se puede hacer es distribuir los entrenos según intensidad entonces si tú le metes un entreno de mucha mucha intensidad por la mañana por decir algo vas a estar cansado por la tarde entonces ¿qué puedes hacer? un formato EMOM de fuerza que ese EMOM te va a exigir lo bueno y lo malo del EMOM es que te va a marcar el tiempo de descanso entonces tienes una parte de cardio porque a la que te estás recuperando ya estás arrancando otra vez pero es mucho más tranquilo entonces por ejemplo puedes hacer un AMRAP por la mañana te destruyes haces un Tabata de Midline o sea del Core y por la tarde te haces un EMOM de 20 minutos tienes doble sesión y ya se ha acabado igual de reventado y son diferentes estímulos puedes organizar y no tienes el problema de decir me desplazo al gimnasio o crossfit vuelvo sí sí o sea es que totalmente y aparte que es tema organización ya y también bueno hablando de esto también hay otra aplicación que por ejemplo que es la que usamos nosotros que se llama WeTime que tiene todo el Tabata el EMOM el EMOM cada dos los intervalos el crono lo tiene todo y además te puedes grabar y se ve el tiempo que lo has hecho o como lo has hecho y te lo quedas para ti si quieres o lo subes o lo que quieras se llama WeTime es una maravilla me preguntan aquí yo claro no tengo experiencia en esto es compatible hacer crossfit con el running a nivel de carreras de maratón yo carreras 10 kilómetros sí que conozco a mis compañeros que lo hacen pero no sé explicarlo a nivel de maratón es compatible porque al final una parte mala que tienen los corredores de larga distancia es que al final consumen músculos o sea si los ven están delgaritos entonces ¿qué necesitas? necesitas ejercicios quizás no un back squat una sentadilla trasera de 5x5 porque al final va a ser algo muy lento pero igual sí que te interesa un 5x15 para y estimular las fibras rápidas claro para crear músculo pero músculo explosivo si tú tienes un músculo explosivo la zancada es más potente también para los triatletas lo mismo tampoco te interesa tener mucha masa muscular porque te fatigas antes claro correcto es como si quiero ser culturista profesional y corredor de maratón ahí no ahí no o sea pero hablo de profesionalidad o sea sí, sí, sí quiere ser profitero profesional o corredor de maratones lo mismo es que no creo que sea como el crossfit al final puede ser un deporte o puede ser un complemento un deporte accesorio al tuyo por lo que decíamos he cogido ahora coordinación agilidad fuerza resistencia son muchas las habilidades y beneficios que tiene pero claro como complemento quien hace Spartans hace crossfit correcto muchísima gente se entrena con un entrenamiento de crossfit porque va asociado como complemento es maravilloso eso sí si quieres dedicarte a dos cosas a la vez como todo en esta vida no puedes hacer todo bien y todo bien yo sí que sé no a lo mejor en la maratón pero sí que he leído bastantes estudios en el tema de back squad de trabajar el quad y tal que realmente en crossfit hace bastante back squad y se hacen diferentes squads de que mejoraba la economía de carrera y que evitaban problemas de contromerancia rotuliana menos rotuladas de ligamento entonces ya no al respecto de los 40 kilómetros o 42 kilómetros que no han hecho tanto pero sí que a 10-20 kilómetros sí que hay muchísima evidencia entonces realmente a lo mejor enfocarlo incluso más hacer 3 watts y el quadro hacerlo libre y enfocarlo más a ejercicios pues lo que decía Dani más explosivos para trabajar eso pues obviamente vas a andar muchísimo y sobre todo evitar patologías y evitar problemas graves de lesiones bueno de hecho de hecho tenemos chicas enfrente del crossfit hay una pista de alterofilia oye de alterofilia de atletismo y las chicas que corren hacen alterofilia porque la alterofilia es un entrenamiento muy bueno de potencia sí que las chicas hacen carreras de corta o sea creo que hacen los 100 metros o sea son muy potentes muy explosivas y la alterofilia es así o sea la alterofilia es explosividad y potencia entonces claro ahí también es bueno venían a entrenar y pues eso igual les veías que podían mover muchísimo más y decían no no que tampoco queremos tal ¿sabes? o sea ellas mismas decían a mí me interesa ser buena corriendo vengo a hacer porque me lo paso muy bien y es complementario pero no puedo meterle tanta tanta caña porque si no se iría de su objetivo bueno tenemos la atleta el Damiá el Damiá tenemos un hombre que tiene 40 y 50 bueno este hombre corre maratones y cuando dice yo no me subo más de este peso no se subo más de este peso ¿por qué? porque su objetivo no tiene pillado es claro es ser ágil pues mi 40 que sé que puedo con 50 sí pero me pongo 40 ¿por qué no me interesa? claro a lo mejor trabajar más la técnica o rentizar más el movimiento pero no mejor tanto y es que eso es que es muy interesante yo la primera vez que toqué las pesas no alterofilia quizá pero sí que tocan por las pesas fue haciendo atletismo de fondo como decías tú mira en el sitio donde sacábamos el material teníamos unas mancuernas y un rack y ahí es donde empecé a tocar un poco tema peso muerto press bank ahí es donde empecé a tocarlo creo en 17 años y era analítico de fondo o sea siempre se va a tocar y ya no me dirás para un hombre una persona de lance el martillo lance la bola ya me dirás tú lo que tienes que trabajar ahí de masa muscular y como con el clóset es mucho más global el movimiento más que en un gimnasio vas a estar mucho más analítico ¿no? y también estás trabajando o sea el tema cardiovascular o sea es interesante diferente de estímulos mira Lala Fernández que comenta aquí esta es campeona si no me equivoco Lala no me he hecho ronda sí, correcto correcto entonces mira y lo complementa con el cróset o sea que un claro ejemplo uy, espera un limonero qué bonitos son los limones voy a buscar más preguntitas a ver y dejando las preguntas aquí que vais metiendo muchas en el texto y mejor será que las pongáis en la cajita así se ve siempre a ver Darleu además del hip thrust cómo hipertrofiar el glúteo sin material en casa pancadas 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 que son una mierda pero funcionan joder pancadas 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 la búlgara o sea es que hay un montón un peso sin peso arriba abajo unilateral sobre todo el glúteo unilateralmente así yo creo como todos los ejercicios unilateralmente es como más caña le puedes dar porque al fin y al cabo te centras en uno y en otro no compensas porque siempre solemos tener algún lado más débil que el otro y si lo hacemos a la vez por ejemplo el hip thrust si yo tengo una cadera más débil que la otra voy a compensar y siempre voy a trabajar un poco más con otro y si lo haces unilateral al fin y al cabo vas a estar machacando ese lado un ejercicio que nosotros ahora mandamos también mucho nosotros programamos pensando en que no tiene nada de material lo usado tiene algo mejor entonces que es lo que hacemos coger una silla y subir a escalón claro una silla ya estamos hablando que son 50 centímetros aproximadamente subes el escalón y tienes que estirar toda la pierna entera antes de apoyar la otra ahí le hemos metido una hostia de glúteo que como haga 100 de estas un día al día siguiente no puede sentarse en el baño bueno tienes un go tenéis si queréis hacerlo es maravilloso si tenéis una aurica muerta unos mil estepas que se llaman son mil subidas a algo a unos 40 50 centímetros y si ya ponéis una mochila con libros ya tenéis culo para una semana es que es eso o sea es que es sin peso y si queréis ponerle peso perfecto pero sin peso ya te vas a morir y el ejemplo también es una sentalla vulga sentalla vulgara yo la he hecho esta mañana y me pongo 7 kilos en una mancuerna por lado que hablamos que sí que es una botella de 5 litros y es que ya me estaba muriendo ya estaba yendo a las repeticiones no te digo ya yendo a 25 repeticiones que sin peso yo me muero o sea hemos hecho ahora nosotros también hemos hecho ahora y es que me revienta la odio la odio pero es maravillosa y además ahí te das cuenta cuál es la pierna fuerte y la floja porque por ejemplo en mi caso la pierna fuerte y la izquierda pues entonces con la izquierda va bien cuando cambiaba la derecha digo tío ya me noto que pesa el doble todo entonces va bien por eso sufrir más lo que decía ella ¿cómo ir aprendiendo a hacer push-up desde nivel cero? ¿push-up o halstam push-up? supongo aquí será más light yo creo que aquí pone push-up corrígenos B-Li-B-Q si no es así pero ¿cómo lo recomendarí a vosotros? no pero aquí push-up sí desde nivel cero sería una mesa en una mesa lo que sería ponerme de pie mira apoyo las manos aquí ¿cómo te va a poner? aquí si no se te ve pero tú sí aquí te pones aquí claro te inclinas hacia adelante ese sería el nivel cero la inclinación es mínima que se me va la silla bastante entonces claro que no se mueva el objeto que se apoya que si no te hostias en la mesa lo que puedes hacer tú vas retrasando los pies y entonces te vas tumbando más de ahí vas buscando cada vez una superficie más baja bajas a una silla es la inclinación del cuerpo hasta que lleguemos al suelo y ahí ya podemos poner las rodillas ¿vale? pero es empezar desde de pie y vamos junto con la inclinación del cuerpo siempre con los codos hacia adentro ¿vale? porque hay una manía que es hacer las flexiones aquí y aquí involucramos demasiado el hombro y si no tenemos fuerza o sea si estás musculado da igual no da igual pero bueno tienes ese refuerzo que es el músculo si estamos empezando desde cero tú estás aquí le metes demasiada caña al hombro todos pegados a las costillas y ahí empiezas y a series correctísimo cuando en la silla o de pie digas oh hago 10 súper bien ¿vale? pues ponte un poquito más atrás dentro de una semana o lo que sea cada uno a su ritmo hago 10 aquí lo hago súper bien vale me voy a bajar un poco más y ya está luego en el suelo es el peso que le pongas al cuerpo es decir si yo apoyo las rodillas tengo menos peso corporal sobre el que tengo que empujar si yo me pongo ya en plancha tengo todo el peso corporal encima mío ahí ya si no luego para complicarlo incluso lo contrario ¿no? hacer la declinación ponerte alto los pies y hasta hacer el pino ahí ya sin eso luego ya next level mira ha salido el tema del handstand push up sí ahí sí que ha salido pues arráncale arráncale ese ya lo vamos complicando un poquito más sí un poquito habla del miedo ¿no? dice cómo cómo quitarte el miedo consejos y para quitarte el miedo lo primero es lo más fácil del mundo para quitarse el miedo apoyan la cabeza apoyan las manos en el suelo y te vas a dar la vuelta con un pie atrás el otro más adelante y te vas dando te impulsas caes te impulsas caes hasta que llegues a un momento que te quedas apoyando en la pared y te tienes que acostumbrar a estar boca abajo como es algo antinatural tú por inercia vas a tirarte vas a tirarte al suelo por miedo pues vas probando vas probando un cojín en la cabeza porque no salta mucho y cuando digas vale estoy cómodo boca abajo pues ahí ya podemos empezar a trabajar fuerza de hombro incluso en la cama para si da mucho mucho yuyu decir es que me da miedo caerme o partirme algo o sea me da miedo caerme al suelo en la cama y todos tenemos un cabezal imagino pues ahí se pone y si te caes te caes al cojín y tal importante que es algo que pasa cuando gente que viene nueva tenemos tres puntos de apoyo tenemos la cabeza pero tenemos las dos manos que hay gente que se da la vuelta y se piensa que las manos son para estabilizar y todo el peso recae sobre el cuello eso luego empezarás a hacer así y al día siguiente tenéis el cuello pillado se reparte el peso sobre las tres importante eso vale perfecto muy bien explicado vale está mirando a dice arriba no sería que alguna no te me caigas de la cama por favor aquí dicen alguno escogorceado de la cama por mi culpa si tenéis casco de moto pues encantado de casco de moto poned cojones al medio de la cama el nuevo hashtag hashtag push up hspu caída de cama challenge challenge os admiro mucho alternativas a los jumping jacks cuando no podéis no sé no pueden hacer cuerdas estoy harta de los JJ el skipping el skipping que es rodillas correr en el sitio sí correr en el sitio rodillas y manos arriba o los saltos altos el high jump ese es agotador las dos rodillas o sea como si quisieras llegar con las dos rodillas arriba aquí a las manos bajas un cuarto de sentadilla saltas alto y tocas con las rodillas en la mano eso rápido es horroroso y si no yo me acuerdo me decían siempre el clapping lo de dar los dar los golpecitos en la cadera saltar los golpecitos en la cadera que soy top de descoordinado y hasta eso me cuesta eso es para aprender a hacer dobles sí 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 hombre otra cosa yo sin comba también puedes hacer comba o sea te quiero decir puedes imaginar con el asesto imagínate esto es igual y equivocarte y decir cuando se me ha olvidado la comba lo que sea les enseño y lo hago sin la comba o sea puedes hacerlo igual así no falla nunca si fallas es peligroso en tan joder te tropearon la corta ponen bueno dos preguntas cafeína y un tope depende del peso corporal de cada cual y si es 3 miligramos normalmente por kilo de peso corporal o los 350 miligramos en hombre y 250 en mujer que es cuando laxas y luego preguntan que puedo hacer para cuádriceps aparte de sentadillas con pies semi juntos el máximo peso que tengo en casa es 50 kilos y es que hay tantas sentadillas quizá no hace falta que sea una sentadilla pues hazte una extensión de cuádriceps maravillosa en una silla si te ponen las gomas bandas elásticas o simplemente apretando el cuádriceps pero luego las sentadillas con 50 kilos yo estoy haciendo el RM con 50 y estoy o sea el RM los 10 RM y obviamente lo que decíamos antes jugamos con el tiempo de bajada cadencia de 3 segundos 2-5 segundos y yo digo con 5 segundos de cadencia habrá poca gente que se ponga mucho peso y luego hace poco hicimos era un 5 por 10 y eran 5 segundos de bajada 3 de aguante 5 segundos de subida 1 o sea 5-3-5-1 vuelvo a bajar y ya te digo yo que se morían se morían y también lo que mola mucho que yo menos lo aplico mucho y ahora cuando notemos peso el tema de fatigar prefatiga antes isometría en pared de sentadilla isométrica en pared profunda aguantame un minuto y luego me gamme la extensión de cuádriceps lo que sea claro yo creo que en estos momentos 50 kilos que te pongo en el pie o sea si te lo pones aquí en el empeine haces la extensión de cuádriceps con el peso con 50 no con 50 a ver con 50 pero imagino que no tendrá 50 en un bloque no sé no supongo que serán pesas sí supongo que sí pero bueno que luego para hacer la sentadilla frontal lo que decíamos piernas abiertas piernas cerradas con menos peso las zancas para adelante zancas para atrás zancas cruzadas zancas subiendo sentadilla búlgara es que yo creo que la pierna yo es que aparte tampoco soy mucho de prensa y es que tenemos tantos ejercicios para hacer tantos tantos brutal y lo que digo atarse la goma la banda elástica a la silla típica de cuatro patas con cuidado no se pete que si no hay sustos ahí pero una extensión de cuádriceps puede hacer guapa guapa si leéis si veis alguna pregunta contestaré que yo estoy subiendo para arriba al Jason no le contesté es un cabrón tú pégale fuerte muy fuerte buena pregunta si quiero comenzar a hacer crossfit de venir del gimnasio ¿cómo me recomiendan comenzar? comenzar es que da igual es sufrir al final crossfit de fuerza va a salir muy bien si vienes del gimnasio o sea puedes manejar una barra con 40 ahora o con 50 con 60 pero no es si puedes levantar esa barra de 60 es cómo vas a manejar esa barra porque hacer una repetición con 60 es fácil haz 20 repeticiones con 60 a ver cuánto tardas entonces es empezar sobre todo con cabeza puedes estar muy fuerte pero si no tienes la técnica hay esos peligros o sea nosotros somos muy pesados de si no tenemos que tienen bien la técnica bájale peso no es que yo puedo si lo sé que tú puedes pero bájale peso con 40 lo hacen de puta madre le ponen a 50 lo haces bien le ponen 55 empieza a fallar bájale a 50 otra vez la cuestión al final es empezar coger un poco de nivel metabólico un poquito de cardio sobre todo saber administrarse saber respirar una de las cosas que un fallo común es cojo aire y cuando lo sueltas estás desmayado aprender a respirar y es es sufrirlo un poquito y a dosificarte y a dosificarte pues yo creo o sea más descrito a mí cuando empecé y yo creo que también el error que tuve es que yo vengo de cualquier cosa que hago y pum a saco desde el primer momento y hoste cuando ya te empiezas a morir en el calentamiento me cago un dios no que queda por delante o sea voy a dosificar un poco y ahora he tendido a es decir si tenemos que hacer un bloque de fuerza al principio voy a dosificarme un poco sí que me esfuerzo pero voy a dosificarme porque sé que luego viene el WOD y luego voy a morir entonces sobre todo la mentalidad esa porque a lo mejor en el gimnasio los que venimos del gimnasio es en plan cada serie a tope y la última serie al fallo y luego y todo no porque vas a morir vas a morir lo que hay que hacer es hacerle caso al coach siempre que te lo va a recomendar y te va a decir hazlo así así de hernia hernia cérvica hernia lumbar etcétera si puede entrenar y luego lo de cuántos días estáis entrando vosotros como curiosidad que preguntan aquí vale la pregunta la rápida de días que entrenamos cinco y a veces un sexto día activo son cinco a saco y el jueves normalmente es activo que pues te mueves un poquito hace remo remo en plan remo yaya cardio sabes 30 minutos de actividad y tal o sea serían cinco y uno de descanso activo y un sexto de descanso o sea un séptimo el séptimo de descanso absoluto de máximo descanso luego el tema de las hernias hay que saber también qué grado de hernia es vale porque un médico te va a decir tu rango de movimiento máximo es este por tanto tienes que saber que puedes llegar hasta ahí y luego olvidarnos de pesos grandes al final una musculatura te va a suplir a un ligamento jodido a una etnia a una etnia o sea tú si tienes es claro si tú tienes una espalda fuerte esto del medio va a sufrir menos es que eso es como una rodilla eso es clave entonces el crossfit es eso muchas repeticiones con poco peso entonces el músculo es un músculo fuerte músculo duro entonces sobre todo saber el grado de la lesión y decirlo tener en cuenta cuál es mi grado de la lesión porque te puedes sentir cómodo estás en caliente no te duele cuando te enfrías te has hecho polvo y comunicárselo al coach también es interesante para que te esté controlando porque tú desde en ti mismo a lo mejor no te lo ves pero desde fuera te pueden decir oye que te estás empezando a curvar entonces esa sería la marca claro tu coach va a tener más cabeza contigo mejor de decir pues mejor todo el mundo curva la espalda pero contigo no la curvas tanto claro y yo creo que que eso es algo clave o sea a ver yo tengo buena experiencia es realmente en el gimnasio de Madrid y ya te digo y en el profe de SJD pero yo lo sé cuando entreno que hay gente que mejor tiene alguna lesión y obviamente si le habrá un entrenador ya va directamente y dice tú hazlo así 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 y hazlo así o sea yo creo que no que es la imagen de AC mejor que por supuesto lo sabéis mejor pero la imagen que antes se tenía en el crossfit en los primeros años de vida de decir era un militar y todo el mundo tenía que hacer esto y me daba igual como estuvieras que te ibas a lesionar pues yo creo que ha cambiado ya muchísimo aquí preguntaban jiu-jitsu para crossfit es un buen acondicionamiento para jiu-jitsu y ya las enlazo de dos en dos para un opositor de cuerpos de policía nacional creéis que es más recomendable crossfit o gimnasio yo sé las dos respuestas pero vosotros la podéis explicar muchísimo mejor que yo y jiu-jitsu el jiu-jitsu bueno es que al final yo no he hecho pero tengo amigos que han hecho y acaban reventados pero reventados de cardio sudando gotarrones y al final es estar en tensión moviéndote intentando respirar bien al final es un ejercicio anaeróbico crossfit que es muchas repeticiones muy seguido a saco controlando la respiración creo que es perfecto aparte de la fuerza que vas a coger para hacer el tema de llaves y tal y si coges fuerza tienes un hombro fuerte para que no te lo luxe en todo eso te puede ir genial a nivel anaeróbico seguro seguro que vas a aguantar después de 6 meses de crossfit vas a aguantar el doble de tiempo y seguramente tu oponente acabe agotado y tú aún sigas haciendo fuerza que además me hace muy bueno a mis chicos se riren mucho cuando les digo yo descanso en los barpees porque porque aprendes aprendes a respirar aprendes a respirar haciendo ¿qué pasa? que si tú respiras haciendo no te cansas tanto es lo que ha dicho él antes hay gente que y me muero claro que te mueres porque no entra oxígeno entonces si tú por ejemplo un traster o un barpee dices vale me tiro al suelo respiro vale o sea tú así no te cansas tanto como si coges aire y dices a morir venga y a respirar en el tercero no respira en cada uno entonces lo mismo para los de Jiu Jitsu que aprenderán a moverse respirando eso ayuda mucho es que justamente lo preguntaban después el tema que importancia tiene al tema de respiración y es que tú lo has dicho perfectamente o sea el músculo tiene una acumulación de tema de ácido láctico vale que es lo que va a decir hasta aquí llego una acidez máxima si tú vas respirando vas neutralizando esa acidez si no respiras obviamente haces un exceso de mantenimiento ahí de estrés luego le metes el chute y es normal que revientes o sea es que es lógiquísimo el tema de la oposición el tema de la oposición la crossfit se creó para policías bomberos y militares o sea empezando de ahí es para eso y luego ejemplo claro hecho por por la experiencia propia cuatro chicos donde entrenaba yo antes crossfit antes de ser entrenador aquí los cuatro enterábamos fuerte y uno iba a hacer las oposiciones de Mossul sin haber practicado nada los cuatro hicimos las pruebas los cuatro probamos llevando años en crossfit dándole caña porque éramos de todos los días las pruebas son estas estas y estas las hicimos y aprobamos y no habíamos practicado nada o sea que es ideal y normalmente las tarifas de crossfit van según sesiones a la semana o al mes puedes tener a la semana tres watts y un día o sea tres clases dirigidas y un open una clase libre pues dices tres watts a alta intensidad y ese día libre a practicar por ciento y ese día libre a practicar específico lo que vas a hacer en la otra en las dominadas por ejemplo o tal es que es que es algo que se nota muchísimo muchísimo o sea el tema de ganar fondo y ganar y es más igual que antes Bea ha dicho lo del tema de las spartans y temas de obstáculos yo o sea es que conozco un montón de gente que ha hecho spartan sí que es verdad a lo mejor una spartan en vez de la de 10 pues no ha hecho la de 20 pero que la de 10 la ha hecho directamente y no es que hubiera preparado las pruebas no hubiera no es que realmente no ha hecho mucho más mucho más si estás acostumbrado a subir la cuerda a hacer dominadas incluso si te sale un muscle up yo he hecho spartan también y sabiendo hacer muscle up que es el de subir arriba la barra ya pasas el obstáculo y veías a la gente que iba corriendo con carrerillas saltabas engansada pasaba una pierna así pasaba la otra bueno montaba un espectáculo pero porque al final la técnica es técnica entonces vienes de crossfit que sabes cogerte una barra traerte la haces así y subir arriba y casi no hace falta ni que te lo pienses porque es te sale solo sale natural preguntan cómo hacer y esto es Miriam cómo podría practicar el keeping pull up en casa sin barra de dominadas keeping keeping pull up bueno si tienes un altillo o sea tienes un marco de la puerta por ejemplo y un altillo y te subes un pie a un altillo practicas con el con la pierna que dejas caer ¿verdad? porque tú el keeping solo es aquí y aquí hollow ball obviamente no puedes hacer el impulso para subir pero por lo menos el movimiento no lo pierdes lo puedes hacer en el suelo también hollow es complicado es complicado de hacer porque no te puedes si me dices que no te puedes colgar en ningún sitio ahí está lo complicado pero si no es lo que dice ella o una puerta abierta es lo que dice a una mano te coges y practicas solamente con una mitad del cuerpo que es la que está digamos en el aire luego te giras y practicarías con la otra pero eso en el suelo lo puedes hacer o sea la posición de keeping o butterfly o lo que sea al fin y al cabo es hollow arch hollow arch es que es lo básico en el suelo lo puedes hacer igual la puñeta es ese empuje que es un hip thrust al fin y al cabo es un empuje y es explosivo entonces no puede ser un hip thrust de 4x12 pero sí que puedes colocarte con la espalda apoyada y pam fuerte bajas pam fuerte o sea muy explosivo incluso nosotros en gimnásticos practicamos les pongo una wall ball en la parte de la cintura y tienen que levantar la wall ball con el impulso de la cadera son accesorios al fin y al cabo el keeping en sí en casa como no tengas algo una superficie una barra alta un tendedero un lo que sea pues ya es complicado ponen cómo trabajar la potencia del pectoral sin material a saco hablamos lo mismo que con la sentadilla el tempo el tempo de las flexiones cuando subes rápido un, dos, tres y aguantas la negativa importante la sentida siempre totalmente ya vamos a clapping push up que es la flexión y palmada ahí tienes que pegarle un empujón una potencia claro no te levantas eso es potencia máxima y dar una palmada y te subes te vienes arriba y das dos para dar dos palmadas el impulso tiene que ser mucho más fuerte pues con ese mismo se puede hacer y encima lo que dice vosotros la pilometría que es eso incluso cambiar los apoyos hacerlo en un pollo más ancho y caer en otro más es que hay un montón el otro día hicimos un ejercicio que cuando grabamos los los watch para nuestros chicos uno explica y el otro hace la demo porque hicimos flexiones que bajabas sin tocar el pecho al suelo un trapo en una mano deslizabas abrías lo volvías a traer volvías a subir bajabas deslizabas la otra y eso es isometría pura y dura me tocó hacerlo a mí hice una, dos y seguía explicando y digo lo tengo que hacer y tenemos que hacer cuarenta cuarenta iguales claro y yo me empecé a reír porque no podía es que me moría me estaba muriendo haciéndolo con rodillas era más fácil pero yo decía ¿por qué te ríes? y dice que no puedo corta a ver a ver que hay bastantes pero muchas ya las hemos contestado a ver si lees alguna decir que yo es que muchas muchas ya están repetidas a ver una de nutrición que esta la puedes responder tú esa ya te dejamos a ti ¿qué me recomendáis para mejorar mi alimentación si quiero bajar un poco de peso porque me he pasado 5 kilos comiendo lo mismo 5 kilos y entrenando 6 días a la semana eso es tuya pues realmente yo aumentaré un poco el cardio si lo puedes hacer en casa ¿vale? o si no es cardio el número de pasos aunque sea dando vueltas en el piso o donde sea y luego obviamente un déficit calórico o sea si estás comiendo pongamos 2.100 calorías aproximadamente o 2.100 o tú te haces tu dieta y tantos gramos de macronutientes de cada macronutiente por intentar disminuir no mucho ¿vale? pero progresivo cada semana disminuir a lo mejor 10 gramos de una cosa o disminuir 50 calorías por semana ¿vale? sin llegarnos a pasar sin llegarnos a volver algo loco pero realmente al final es meter menos calorías de las que consumimos si estamos ahí ¿vale? el problema es que estamos mucho en el sofá o sea 8 horas de trabajo de estar trabajando gastan el doble que una hora de entreno o sea que es que al final como tengas un trabajo activo aunque comas lo mismo si haces las cuentas de calorías y de que consumes y las que gastas ahora mismo en la báscula está que estás gastando menos que antes correctísimo entonces a lo mejor buscar alimentos menos calóricos que que se hacien más fibra proteína grasa no tener la sensación de estar comiendo menos y ya está y moverse más caminar es que al final es eso aunque sea dando vueltas en la casa en el piso dos preguntitas progresión para rueda abdominal y luego otra y luego otra que le digo por aquí puede ser más lesivo crossfit que entrenar en el gimnasio luego si no la recuerdo la otra no os preocupéis porque hay temas la rueda abdominal se refiere a con las piernas no rueda abdominal entiendo que a lo mejor es con el ave roller ¿no? quizá otra maravilla de la ciencia la odio porque no tengo core yo no tengo core no tengo no tengo puertas abdominal o sea a ver sí sí pero no el arco de wall sí eso yo no lo hago ah no pero yo creo yo creo que la ave roller creo creo o sea normalmente no es la de la ruedecita sí creo pues de rodillas lo mismo es lo mismo que una flexión cuanto menos peso corporal tengas encima más fácil lo primero es hay que tener cuidado de no extenderse demasiado si no estamos muy fuertes de hombro porque a los hombros les pega una castaña bastante yo me lesiono así es muy feo ese entonces ¿qué puede ser? poner los pies contra la pared para tener una distancia y con una tiza marcarme una marca en el suelo y ir trabajando hasta esa línea a la semana siguiente le añado 5 centímetros o 2 centímetros no hacer directamente tumbarme en el suelo porque los ligamentos están preparados igual que coger fuerza los ligamentos también se fortalecen entonces ir añadiendole un poquito de distancia cada vez más poquito a poco y la otra que habían dicho era el gimnasio la lesión si la lesión 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 a ver el y antes de todo te hago un spoiler la mayoría de veces que entrenamos en el gimnasio entrenamos sin supervisión de un técnico eso sí yo iba por ahí o sea puesto esto contesta no que es verdad eso es yo cuando entrenaba en el gimnasio imagino que todos hemos visto a alguien haciendo algo que hacer y de madre mía de mi vida se va a partir algo en cambio a ver el crossfit sí que tiene movimientos más técnicos eso es el problema ¿qué pasa? que a mí mira antes lo iba a comentar con el tema de las hernias yo he tenido un chico con una hernia bueno no una hernia en lo que tenía una placa en la espalda y me acuerdo perfectamente que yo le prohibía le prohibía pero es que además hubo un día que hasta me enfadé y le dije mira se acabó aquí la clase porque no te la voy a dar más y él hacía lo que le daba la gana y le decía no te pongas peso y de repente pues de llevar la barra sola se puso 50 kilos para hacer un peso muerto y digo a ver por el amor de Dios tienes la espalda así por favor a lo que voy es hacernos caso o sea si yo te digo que por ejemplo el oberjet yo puedo yo puedo no no puedes coge la pica y lo haces con la pica cuando de verdad yo vea que puedes ahí quiero decir que a veces la testarudez de la persona es la que hace que se lesione o sea porque es como yo quiero yo quiero porque el de al lado lo está haciendo y yo no y yo no voy a ser menos por el amor de Dios hay algo bueno y malo del crossfit que es la competitividad exacto que si ese lo está haciendo así yo también lo quiero hacer y lo que tiene el crossfit es que tiene mucho movimiento overhead que es de los hombros arriba ese es el punto más débil digamos si no tienes técnica y ahí pueden venir lesiones de hombros codos pero rapidísimo entonces crossfit tiene más puntos tiene más puntos si si tú le haces caso al coach lo que decíamos antes no te va a pasar ahora si te vienes arriba te picas y le echas peso y no tienes técnica claro porque por ejemplo un WOD es lo que estábamos hablando antes vamos a hacer un WOD y yo me pico con el de al lado pero me pico con 30 kilos probablemente no te hagas daño 30 kilos 20 kilos me da igual no me encuerdas pero si te picas con 50 igual sí que nos hacemos daño entonces hay que saber o sea hay que hacernos caso a mí a quien sea a quien sepa porque es que de ahí vienen las lesiones del ego y de y de la testarudez de decir yo 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 el gimnasio también es mucho como que entrenas solo ¿no? quizás o solo de 2 en 2 de 3 en 3 y más o menos vas a tu ritmo una clase de 18 están mirando aquel 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 y ahí sobre todo en temas sobrecargas también pueden haber mira aquí hay dos dos preguntas seguidas puedes competir sin ser un profesional y alguno empezó a competir en escalado o directamente re-X vale una pregunta responde a la otra competir sin ser profesional sí hay todas las competiciones tienen una categoría escala incluso Nobel incluso Nobel que los ejercicios son muy 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 básicos casi que no hay nada además si te fijas en las bases no hay nada de overhead de aquí para arriba y si lo hay es con la barra ¿para qué? precisamente para esto para el tema técnico no fastidiarse entonces puedes empezar a competir desde cuando digas más o menos más o menos el 50% de los ejercicios ya puedes empezar luego si quieres vamos si no si tienes ese espíritu competitivo bien hay gente que dice hasta que no controle todo no compito es es totalmente válido todo o sea desde acabo de empezar y tengo un espíritu competitivo un espíritu de de competitivo deportivo de decir quiero probarme totalmente libertad para hacerlo al final también depende como te lo tomes si eres competitivo a muerte espérate un poco porque te puedes llegar a frustrar incluso porque tú crees es que hay muchas veces que yo creo que soy bueno y y hay mucha gente es que hay mucha gente buena yo llevo 5 años a tope me esfuerzo me muero en cada word y siempre va a haber alguien mejor que tú es que siempre lo va a haber en todos los gimnasios la gente se piensa que eres lo más fuerte del mundo y yo siempre digo sois los más fuertes de vuestro box pero es que el box de al lado puede equipar y eso ya lo extiendes a toda España y que aparte yo creo que la diferencia mejor de de a lo mejor un lateral de fútbol que si eres rápido y tienes técnica pues ya estás fundiendo en el crossfit yo creo que tocamos muchos 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 aspectos y lo dices tú tú puedes tener un buen overhead squad y a lo mejor las pull-ups se te hacen mierda que me acuerdo que tú te quejabas mucho de las pull-ups ¿no? yo creo que al final es tan general que realmente es complicado salirte en todas y ser el crack en todas es lo bueno yo creo alguno empezó a competir en escalado ahorita en TRX empezamos a RX tú también ¿no? sí en RX además a mí me pasó me pasó gracioso no pero hice un clasificatorio me acuerdo para para el Battle of Thames no sí no el Stipion and Fels no Stipion and Fels para bueno nada era un box de Tarragona o sea que no era ni una competición así importante y yo dije va pues hice el clasificatorio en escalado y en escalado me saqué como unos 300 puntos a la segunda y entre ellas pues sacaban pues 50 tal y él me dijo ni de coña pues llamamos y le digo oye pues que te pases una RX y pues tiras a RX entonces pues ni lo intenté en escalado ¿qué pasa? que a ver también hay que ser un poquito consciente cuando yo empecé fue hace 3 años cuando competí el nivel de chicas el nivel de chicas no el nivel de crossfit era más bajito también o sea ahora la que más la que menos te mueve 50 kilos como nada y antes 50 kilos era como wow mueve 50 kilos o sea hay que tener un poco en cuenta que esto ha evolucionado un montón hay mucha más gente que hace crossfit y hay mucha más hay mucha más competencia totalmente pues chicos jolines daros las gracias has sido tope de dinámico yo creo que si me aceptáis otra y esperemos que esto yo creo que esto va a ir tan largo haremos otra porque han salido muchísimas preguntas se han quedado muchas colgadas y yo creo que que estéis los dos aquí sois dos personas que podéis aportar muchísimo y ha sido divertidísimo y ha habido muchísimas preguntas o sea que mil gracias y hemos sido entre 150 hasta 200 personas o sea que bueno gracias a vosotros vale guapos hasta luego guapos adiós gracias gracias gracias